El proyecto en el que estoy desarrollando con mis estudiantes de grado desde séptimo hasta noveno es el proyecto FETICLAS. Particularmente de este proyecto me he enfocado en trabajar con blogs. Los niños, cada niño tiene su blog. En el blog describen o sacan apartes para cada una de las asignaturas. Los maestros cuando dejan tareas pueden entrar al blog de los estudiantes y revisar que los niños hayan hecho su tarea. Adicionalmente a ello, los profesores de media, porque yo trabajo solamente hasta noveno, los profesores de media también hacen uso de los blogs de los niños que entrego yo en noveno. Entonces los chicos de décimo y de once también continúan con el desarrollo de los blogs. Ha sido bastante buena la acogida, me parece. Llevo como cuatro años ya trabajando con este blog. Los niños tienen el registro de lo que han hecho durante sus grados de escolaridad. Desde séptimo hasta noveno tienen todos los trabajos que han montado. Entonces es muy bonito porque ellos pueden ver cuál ha sido el avance de cada asignatura a lo largo de su trabajo. Como estudiantes del clase. Ha sido maravilloso porque los profesores nos hemos involucrado con los blogs de otros profesores. Particularmente yo estoy estudiando inglés en el blog de la profesora de inglés. Y a mí el blog me ha parecido súper chévere porque ahí uno tiene todas las materias y ahí es más fácil para subir las nivelaciones, las tareas para que los profesores las califiquen. Para ellos es muy difícil poder plasmar en dos minutos, bueno de hecho para cualquiera, por ejemplo plasmar en dos minutos un contenido de un estudio de 15 días, por ejemplo. Entonces saber digital en ese punto me ayuda bastante con Filmora, mostrándole cómo pueden los niños sintetizar ese conocimiento en muy poco tiempo. Y mostrando resultados visibles, dinámicos, creativos, que no solamente llaman la atención, sino que también logran puntualizar muy bien el conocimiento.